El tío por donde pasa no crece la hierba, el carajal, el carajal que ya nos metió con el tema de Brahingali, un tío que es un genocida, que ha habido lesiones, desapariciones forzosas, detenciones ilegales, homicidio, violación en los campamentos de Tinduf, donde la Audiencia Nacional ha abierto diligencias, donde hay 281 víctimas, donde además hay 103 ciudadanos españoles implicados directamente en las matanzas de este tío. Bueno, pues ya organizó el carajal metiéndolo aquí con unos posibles delitos que se les va a instruir por parte del juzgado de Zaragoza directamente por falsedad documental, entrada ilegal, prevaricación y yo no sé cuántas cosas más pueden salir porque esto está en el CNI. Y ahora resulta que es que la gran apuesta de Sánchez en este preciso momento que tenemos los problemas con los hidrocarburos, que tenemos los problemas con las empresas, que tenemos el problema de Ucrania, que estamos en esta inflación. Resulta que ahora, por encima del Parlamento, como muy bien habéis dicho, por encima del Consejo de Ministros, por encima de Podemos, bueno, eso me lo voy a saltar porque para mí no quiere decir nada, con lo cual Podemos me lo salto. Los acuerdos internacionales que muy bien habéis hablado por parte de la Unión Europea, por parte de la Unión Europea y los acuerdos internacionales del 2007, que hay que leérselos muy bien, porque fueron presentados también por Marruecos, los acuerdos que había en el 2007, que vinieron, el Plan Baker vino anteriormente, que se quedó en nada, pero bueno, se tradujeron en los acuerdos del 2007. Y meternos precisamente en un problema con Argelia en este preciso momento, como tú muy bien dices, Frank, con el tema del gas, precisamente en virtud a qué, en virtud al reconocimiento de qué. Si es que España no tenía que haber abandonado, nunca, nunca, el Sáhara, nunca. Fue una decisión errónea de nuestra política internacional.